hola amigos en estos días estuvimos hablando de animales prehistóricos de diferentes tamaños gigantes pequeñitos enanos insulares extraordinariamente gigantescos como el paracer aterium y hoy quería contarles sobre algunos nuevos descubrimientos de animales que se salen de la norma por su tamaño por ejemplo este amonite con más de un metro ochenta de altura y hasta una tonelada y media de peso se trata del amonite más gigante que pudo haber existido jamás los amonites son una clase de cefalópodos extintos que habitaron la tierra desde hace unos 400 millones de años conocidos popularmente por su caparazón en forma de espiral plana se trata de uno de los fósiles más populares y estudiados de animales prehistóricos que permiten conocer más sobre la vida en nuestro planeta hace decenas de millones de años a pesar de los amplios registros fósiles todavía quedan algunas incógnitas sobre la evolución y la ecología de estos animales marinos este ejemplar gigante fue descubierto en 1895 al noroeste de alemania y ha despertado la curiosidad de generaciones de paleontólogos debido a su tamaño se llama para pus o sea es la especie más grande de amonite jamás hallada sus dimensiones triplican los 50 centímetros promedio de un amonite común como el resto de los amonites comía zooplankton crustáceos y otros amonites más pequeños esta especie sobrevivió más allá del triásico y se cree que finalmente se extinguió al final del cretácico hace unos 66 millones de años luego de 126 años de haberlo encontrado un equipo de científicos de méxico inglaterra y eeuu reunieron las primeras pruebas sobre su inusual evolución a través del análisis de 154 fósiles de amonite encontrados en inglaterra y en méxico el equipo concluyó que este amonite gigante evolucionó de una especie más pequeña después de que ésta comenzó a migrar al otro lado del atlántico desde lo que hoy es el este de europa hacia américa además sugieren que un cambio climático y una presión evolutiva provocada por su depredador principal lo llevaron a aumentar de tamaño en un entorno hostil rodeado de reptiles marinos que alcanzaban decenas de metros de largo los amonites más pequeños eran una presa fácil por ejemplo para los mosasaurios que los engullían con facilidad de ahí que acabó del tiempo con miles de años los ejemplares de amonites más pequeños comenzaron a escasear y morir devorados mientras que los de mayor tamaño resultaban más difíciles de tragar y por lo tanto sobrevivían más a menudo a los encuentros con sus depredadores esta presión evolutiva provocó un cambio radical en algunas poblaciones dando ejemplares cada vez más grandes que se reproducían heredando esta característica aquí tenemos unos animales considerados fósiles vivientes los triops ellos compartieron el planeta con los dinosaurios y mantienen esta misma apariencia desde hace más de 200 millones de años un grupo de turistas que visitaba el monumento nacional wu pad ki al norte de arizona descubrió cientos de ejemplares de este triops una especie de crustáceo prehistórico que compartió el planeta con los dinosaurios y que sobreviven hasta hoy en día después de una serie de tormentas que provocaron inundaciones en antiguas estructuras levantadas por los indios pueblo los triops sorprendieron a los turistas y a los guardaparques del lugar loren carter una guardaparques del monumento nacional wu pad ki explicó que desde finales de julio sabían que se estaban formando lagos temporales en un área del parque donde los pueblos nativos que habitaron el inhóspito desierto construyeron una estructura circular rodeada de muros donde solían realizar juegos de pelota sin embargo nadie en el parque esperaba encontrar vida en estos estanques no fue hasta que un visitante se acercó el personal asegurando que había visto algunos renacuajos que carter decidió ir a investigar una vez en el lugar descubrió a las pequeñas criaturas nadando de forma invertida cerca del fondo los triops son uno de los seres vivos más antiguos que todavía pueblan la tierra se trata de crustáceos con una caparazón achatada tres ojos y unos 70 pares de extremidades son del tamaño de un renacuajo pero no son renacuajos habitan aguas temporales y lagos en apariencia inertes una característica clave de la supervivencia de los triops durante millones de años es la resistencia de los huevos que se pueden mantener latentes durante décadas en espera de las condiciones adecuadas para eclosionar a pesar de su apariencia inocua algunas especies de triops son consideradas una plaga para los cultivos como el arroz actualmente se tiene registro de 10 especies distintas que se alimentan de larvas y otros animales acuáticos microscópicos y aunque la mayoría no superan los 90 días de vida son cada vez más populares y debido a su apariencia prehistórica son vendidos popularmente como parte de juguetes para niños que simulan kits paleontológicos anunciados como fósiles vivientes o camarones dinosaurio por último quería contarles sobre el descubrimiento de este dinosaurio hallado en una cantera en el sur de gales hace unos 200 millones de años vivía en el reino unido un dinosaurio terópodo pendrive pero mientras que los más grandes de este grupo como el t-rex medían unos 12 metros de largo pendrive tenía el tamaño de una gallina los restos de esta criatura diminuta pero temible se encontraron en una cantera en el sur de gales este terópodo este grupo de animales que se caracterizan por tener huesos huecos y tener tres dedos funcionales en las extremidades tiene incluido al t-rex oa las aves modernas vivió entre 200 a 215 millones de años atrás en el periodo triásico tardío además de un cuerpo peculiar que era del tamaño de un pollo o de una gallina actual tenía una cola de un metro de largo el nombre pendrive significa jefe de los dragones en galés medio mientras que el nombre de la especie fue en honor a la difunta angela milner investigadora y subdirectora de paleontología del museo de historia natural durante más de 30 años la historia del descubrimiento de este dinosaurio es bastante curiosa ya que los fósiles se encontraron en una cantera en la década de 1950 sin embargo estuvieron guardados en un cajón junto con algunas muestras de cocodrilo hasta que los encontró angela milner los investigadores creen que el entorno en que vivió este dinosaurio tuvo mucho que ver en que no alcanzar a una gran altura la zona en que se encontraron estos especímenes era probablemente una isla durante el periodo de tiempo en que vivió las especies que viven en islas a menudo tienden a ser más pequeñas que las del continente en un fenómeno llamado enanismo insular bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre nuevos descubrimientos de animales muy grandes y de animales muy pequeños si les gustó la información nos volvemos a encontrar muy pronto un fuerte abrazo